Es una persona que me tocó conocerla, un hecho lamentable. Digo, ahora sí que son cosas que nadie quisiéramos que sucediera. Desafortunadamente a veces suceden y aquí lo importante es que en su momento las autoridades puedan trabajar en esto, tanto para resolverlo como para que una situación similar no vuelva a ocurrir. Tenemos un reconocimiento a nivel nacional de lo que implica darle vuelta a situaciones de seguridad. Ha sido Mazatlán un ejemplo en ese sentido y esperamos que esa experiencia que se tiene al interior de las instituciones gubernamentales en términos de seguridad pueda darse los resultados en el sentido de que una situación similar no vuelva a ocurrir y que sea un hecho aislado. No hay otra forma de poderlo expresar, pero ahora sí que como ciudadano también son cosas que no quisiéramos que sucedieran.